¿Pero qué es la diferencia entre Uber, Apple y Microsoft y nosotros? Es que ellos no tienen a ustedes. ¿Pero qué es la diferencia entre Uber, Apple y Microsoft y nosotros? Es una compañía Longevity International, una compañía fabulosa. Pero con cada compañía fabulosa, lo que uno también necesita es un sistema. Mi meta es muy sencillo. Mi meta es que ayudarle a usted que usted pueda realizar todos sus sueños, de poder ser más saludable, de tal vez poder aumentar su situación económica, mejorar sus ingresos, de poder pasar más tiempo de calidad con su familia. Y para eso uno necesita un sistema. Uno necesita una dirección. Una persona necesita una guía y esa guía es lo que le voy a dar ahorita. Y ahora nosotros vamos a hablar del primer paso del éxito. Muchos lo han escuchado, muchos lo han leído, pero ahora lo va a poder ver. Y puede usar este DVD para entrenar su equipo. Esa es la meta. No importa si está en Estados Unidos, no importa si está en México, no importa si está en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, donde sea, el sistema funciona. Este sistema tiene años y años y años. Ese sistema ha criado muchas personas con un éxito grandísimo en esta fabulosa industria que se llama multinivel. Por eso vamos a empezar con el primer paso. Cada vez que una persona ingresa a un individuo, cada vez que una persona firma ese papel y compra ese producto, cada vez que esa persona se ha comprometido para ser parte de esa cultura espartana, el primer paso tiene que ser la ley de 24 horas. Si nosotros no hacemos la ley de 24 horas, estamos tomando un paso para atrás. Estamos tomando un paso en la dirección que no queremos ir. Recuerden, sistemas funcionan y personas fracasan. Sistemas funcionan. El primer paso al sistema de éxito de los espartanos, el primer paso que está desarrollando un entusiasmo, un momentum en esa compañía que se llama Young Jevry, se llama el primer paso de la ley de 24 horas. Y el primer paso de la ley de 24 horas es tiene que sacar el porqué del individuo. Mire, nosotros hacemos cosas dependiendo en los valores y prioridades. Lo que está en lo más alto de valor y prioridad, uno va a estar inspirado a hacer eso. No necesitamos motivación de afuera. No necesitamos una llamada. No necesitamos que alguien nos empuje, porque estamos inspirados. La inspiración viene de arriba para abajo y de adentro para afuera. Si uno no quiere hacer eso, eso es cuando uno necesita motivación de lo de afuera, motivación externa. Por eso, el porqué es el valor más importante, la prioridad más alta de ese prospecto. Ahora, todos tenemos tres, todos tenemos muchos porqués, pero hay tres categorías. Nosotros queremos, uno, mejorar nuestra salud. Tal vez alguien ha estado peleando contra alta presión, contra alto colesterol, contra alta azúcar, lo que sea. Cualquier condición. Recuerden, nosotros no tratamos las condiciones. Nosotros fortalecemos la salud. Pero si alguien está tomando muchas pastillas, yendo a muchos doctores, y realmente no se sienten bien, yo estoy más que seguro que ese individuo quiere cambiar su situación de salud. También, igual de importante, es la situación económica. El Donald Trump dijo esto. Él dijo que 180 millones de personas aquí en Estados Unidos están viviendo de cheque a cheque. 180 millones de individuos están viviendo de cheque a cheque. Eso quiere decir que si se le pone la llanta a una persona, ahora ese mes va a ser un poco difícil. Si un hijo ya se enferma, ese mes va a ser un poco difícil. Si necesitamos hacer algo en la casa, cambiar algo, reponer algo, ese mes se nos va a ser un poco difícil. Por eso, igual como salud, la situación económica es muy importante que nosotros sepamos que la salud económica es igual importante que la salud interna. Y el tercero, obviamente, es compartir más tiempo de calidad con los individuos, con las personas que realmente nosotros queremos, con las personas que nosotros amamos. Poder llevar nuestros hijos a la escuela, poder recoger nuestros hijos de la escuela, poder compartir un almuerzo o una cena con nuestra familia tres, cuatro o cinco días a la semana. Si nosotros estamos afuera en un trabajo convencional, esas cosas ya no existen porque obviamente estamos trabajando, gracias a Dios, por esa fabulosa industria que se llama multinivel. Nosotros podemos compartir ese tiempo de calidad con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, mamás, papás, con todas las personas que realmente son súper importantes a nosotros. Por eso, el primer paso, cuando usted firma a ese individuo y ya la persona ya ha ordenado el producto, tiene que hacer esa cita que se llama la ley de 24 horas y cuando se siente con esa persona, tiene que sacar ese porqué y tiene que no solo escucharlo, pero el individuo, el nuevo prospecto, el nuevo espartano, tiene que poder escribir ese porqué y tiene que poder dárselo a usted porque eso va a ser su herramienta para poder inspirarlo cuando cosas se le pongan un poco difícil y como cualquier otro negocio, como cualquier otro camino en cual uno va a hacer algo diferente, siempre van a haber unos momentos un poco difícil y si cuando a mí, si a mí se me hace un poco difícil y usted me inscribió a mí y usted me llama a mí y usted me dice, sí, doctor Luis, pero se recuerda hace unos cuatro meses cuando estamos ahí en el Starbucks y usted me dijo que realmente quiere pasar más tiempo con su hijo, wow, ya de verdad, yo me recuerdo y me dijo que usted quiere que su esposa ya no trabaje, sí, bueno, y ahora yo voy a estar inspirado porque me lo está dando de adentro para afuera, no me está motivando, pero me está diciendo lo que yo realmente quiero, por eso el primer paso a la ley de 24 horas es sacar el porqué, es lo más importante de esa industria, actualmente, es lo más importante importante en nuestra vida, nosotros somos inspirados por lo que es más importante en esta lista de prioridades, la prioridad más alta es lo que vamos a hacer siempre, aunque no queramos, aunque estemos cansados, por eso ese porqué tiene que ser esa prioridad alta. El segundo paso es sacar la lista, déjeme decirle una historia de la lista, yo tengo casi 17 años en esa industria, mi esposa y yo por primera vez lo hicimos hace 17 años y cuando yo realmente me quería entregar a esa industria, lo primero que yo hice es que yo fui al mejor pagado y yo le dije, dame el secreto a tu éxito, yo no quiero ser como todos los demás, yo quiero tener un paso derecho al éxito, él me dijo, fabuloso, lo que yo quiero que tú hagas es quiero que escribas 200 nombres y números hace 17 años, no teníamos iPhone, no teníamos iWatch, no teníamos todo eso, todavía tenemos que escribir, a él, yo quiero que escribas 200 nombres y números y nos encontramos mañana y yo dije, bueno 200, se escucha como un número muy grande, él me dijo, si no puedes hacer eso, entonces realmente no quieres hacer algo significante en la industria de multinivel, por eso si estás buscando mi ayuda, es lo que él me dijo a mí, si estás buscando mi ayuda, ese es el primer paso al éxito, ok, yo llegué a la casa, me tomé como una hora y media y escribí 200 nombres y números, entonces regresé el próximo día, él dijo, perfecto, ahora vamos a calificar esos 200, de esos 200 nombres y números, cuántas personas, si, 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 digamos que estás en el freeway y algo le sucede a tu carro y tienes que parar, de esos 200 nombres y números, cuántas personas te van a recoger, no importa el tiempo, no importa la distancia, entonces empecé a sacarlos, bueno, hay como unos 40, perfecto, y de esos 40 que llamamos los A's, los 40, de esos 40, ¿qué es lo que ellos más necesitan? ¿necesitan más tiempo? ¿mejor salud? ¿o una entrada económica un poco más fuerte? y empecé a poner, bueno, acá más tiempo, salud y dinero, dinero y tiempo, salud y tiempo, perfecto, entonces, ahora lo vamos a llamar, y lo que le vas a decir es muy sencillo, vas a decir, Jorge, ¿cómo estás? buenos días, ese es Luis, oh, ¿cómo están? son vecinos, son amigos de escuela, necesito que me hagas un gran favor, es la clave, necesito que me hagas un gran favor, sí, definitivamente Luis, ¿qué es el favor que necesitas? mire, estoy desarrollando un proyecto fabuloso, y se trata, que es el porqué de esa persona, mejor salud, y se trata de mejorar nuestra salud, y tú sabes cuánto te quiero yo, tú sabes cuánto te quiero ayudar, siempre hablamos de mejorar nuestra salud, y yo soy más que seguro que eso te va a poder ayudar, definitivamente, mire, te voy a recoger ahora en la noche, y te voy a introducir a una persona espectacular, porque yo, la verdad es que a mí me están entrenando, pero yo quiero que tú escuches el mensaje, igual como yo lo escucho, sí, sus A's, le van a decir sí a usted, porque son sus A's, porque confían en usted, porque tienen una buena relación, porque tienen una buena amistad, vamos a llamar a los B's, y a los C's, vamos a llamar a toda la lista, pero queremos que saquemos los A's primero, porque los A's probablemente van a iniciar con el paquete, los A's van a hacerlo, no porque saben que están en la cajita, no porque han probado un Beyond Tangy Tangerine, no porque ya se hicieron el desintoxicimiento del hígado, los A's lo van a probar porque confían en usted, y este es un negocio, un negocio de confianza, si yo confío en usted, lo voy a hacer, si mi hermano me llama, yo tengo un hermano, si Tony me llama mañana y me dice, hay una película espectacular, la probabilidad es que yo voy a ir a ver esa película, porque aunque no he visto de qué se trata, porque yo confío en mi hermano, por eso es muy importante entender por qué es tan, tan, la clave a este éxito es hacer esta lista, ahora yo no le pido que hagan 200 nombres y números, eso fuera espectacular, pero si por lo menos hacen 100 nombres y números, ahora las personas que están escuchando esto, eso es lo que usted le va a pedir de sus nuevos prospectos, 100 nombres y números, pero al mismo tiempo recuerden, no le puede pedir lo que usted no hace y no le puede dar lo que usted no tiene, por eso si usted, representante, socio, espartano, si usted no ha hecho sus 100 nombres y números, ese es el primer paso a su éxito, porque una vez que usted ya ha hecho los 100 nombres y números, entonces se nos va a ser mucho más fácil pedir a los prospectos que hagan lo mismo, por eso el primer paso es sacar el por qué, el segundo paso es hacer la lista de 100 nombres y números y una vez que hace la lista tiene que calificar la lista, es A, B o C, quién me ayudaría no importa mi problema, después vamos a tomar esos A's y vamos a decir qué es el problema más grande, qué es la necesidad más grande, es más tiempo, mejor salud, otra entrada económica y de ahí lo vamos a llamar y vamos a decir hágame un favor porque es mi hermano, es mi primo, es mi amigo, es mi cuñado, es mi vecino, lo que sea, pero movemos con los A's primero porque una persona nueva, yo no quiero que reciban tantos rechazos al principio, yo sé que ese es el negocio de recibir rechazos, yo entiendo eso, pero yo quiero que tengan unas victorias primero, tenemos que, vamos a tener un poco de peligro si una persona nueva, un baby en multinivel, si lo rechazan y lo rechazan, vamos a tener un poco peligro que se va a poder, se puede poner un poco frustrado, por eso, para evitar la frustración, para evitar la depresión, para evitar que la persona no quiera seguir, usted quiere que tenga victorias y esas victorias van a venir por las personas en las cuales ellos confían, pero el primer paso es sacar el porqué, el segundo paso es la lista, y el tercer paso es hacer cada persona Ejecutivo Marketing Director en 7 días y Senior Ejecutivo en 30 días, ¿por qué es tan importante hacerlos Ejecutivo en 7 días? Porque nosotros queremos los dos pasos que se cumplan inmediatamente, probar el producto y recuperar el dinero, lo voy a repetir, probar el producto y recuperar el dinero, si lo único que hacemos es que todos que ingresen prueban el producto y recuperan su dinero, esto va a ser increíblemente lucrativo, este movimiento va a crecer hasta más, en los últimos cuatro años hemos ingresado más de 100 mil individuos, más de 100 mil, yo estoy pronosticando que en el próximo año vamos a ingresar otros 100 mil, ¿por qué? porque hay muchas personas siguiendo el mismo sistema, si usted va a un McDonald's van a ver lo mismo, el ambiente se va a ver lo mismo, la comida va a hueler lo mismo, las personas se han vestido lo mismo, este es un sistema, si usted va a un Walmart, si usted va a un Costco, si usted va a un Sears, va a ver el sistema porque el sistema funciona y ese es el sistema de nosotros, cada persona que ingrese pruebe el producto para desarrollar ese testimonio y recupere su dinero y es muy fácil para recuperar su dinero, para recuperar su dinero solamente necesita cuatro personas que también pruebe el producto, ahora, los primeros 30 días, ese nuevo prospecto, no esperen que esa persona sepa cómo dar la presentación, eso fuera mucho, unas personas sí, especialmente las personas que tienen un poco de experiencia, pero la mayoría no, por eso, lo más importante en el primer 30 días es que sepan la ley de 24 horas y sepan cómo invitar y edificar y es todo y vamos a hablar de eso en el próximo DVD, pero para que una persona recupere su dinero, tiene que invitar a cuatro personas, cuatro de esos A's, cuatro personas a un one-on-one, a una presentación de casa, a una presentación de hotel, a un evento grande o usar los nuevos DVDs que ustedes deberían de tener esos DVDs, usar esos DVDs, ponerlos en su computadora, escuchar el mensaje y empezar el cierre, algo muy sencillo, gracias a Dios que por la cultura espartana todos nosotros nos apoyamos, por eso, esa persona nueva va a recibir mucho apoyo de todo su offline, incluyendo todos los Senior Vice Chair espartanos que son maestros y son profesionales en ese sistema, por eso, ejecutivo en siete días, son cuatro personas, que ellos inviten cuatro personas a un one-on-one, a una presentación de casa, a una presentación de hotel o a un evento grande, pero lo tienen que hacer en siete días, eso es la cultura de nosotros, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer que una persona se mueva tan rápida por el por qué? por eso, si mi por qué es dejar mi trabajo y el primer paso es ingresar cuatro personas, eso se me va a ser fácil, si mi por qué es pasar más tiempo con mi familia y el primer paso es ingresar cuatro personas, eso se me va a ser fácil, y si ellos ven que todos hacen lo mismo, entonces uno siempre, siempre, quiere ser parte de un movimiento, de una cultura que está funcionando, ¿ok? Y el segundo paso de eso, lo segundo que tenemos que hacer es hacernos ejecutivos en siete días y hacernos senior ejecutivos en treinta días, lo voy a repetir, hacernos ejecutivos en siete días y hacernos senior ejecutivos en treinta días y para hacerse senior ejecutivo es increíblemente fácil, lo único que tenemos que hacer es el primer paso es ingresar a esas cuatro personas y ahora su senior vice chair upline, siendo el profesional que es, él va a llegar con esas cuatro personas, le va a dar la ley de veinticuatro horas, le va a sacar el por qué, le va a sacar la lista y ellos también se tienen que hacer ejecutivos en esas una o dos semanas y si ellos hacen eso, la persona que ingresó se hace senior ejecutivo, lo voy a repetir, si yo ingreso a Roberto, yo le voy a dar la ley de veinticuatro horas a Roberto, Roberto va a ingresar sus cuatro personas para poder usar el producto y recuperar su dinero, ahora esas cuatro personas A, B, C, D, yo siendo profesional, le voy a dar la ley de veinticuatro horas a ellos también, no Roberto, porque Roberto todavía está aprendiendo, yo se los voy a dar en frente de Roberto, con Roberto, él va a estar ahí estudiando, tomando notas, escuchando, mientras yo le doy la ley de veinticuatro horas y cuando esas personas ingresen sus cuatro, boom, ya hemos completado todos los requisitos para que Roberto se haga senior ejecutivo marketing director, es muy sencillo, ¿ok? Ahora, si nosotros hacemos eso, si desarrollamos este hábito de hacer esto con cada persona que ingrese, yo estoy más que seguro que su cultura va a crecer, su volumen va a crecer, los testimonios van a crecer y usted también se va a convertir a un profesional del multinivel, al profesional mercadeo red y esos son mis deseos para usted, yo no quiero que usted sea uno de esos veintiocho millones de personas que ingresan a multinivel y no saben qué hacer, no saben cómo hablar, no saben cómo decirlo, no saben cómo vestirse, no saben cómo manejar un individuo, yo quiero que usted esté súper preparado y por eso es que seguimos este sistema espartano, las tres claves a la ley de 24 horas, el por qué, la lista y hacerlo ejecutivo en siete días y sin ejecutivo en treinta días, otras, yo me llamo Dr. Luis Arriaza, por favor, sigan el sistema, el sistema nunca, nunca lo va a hacer, nunca, perdón, otras, yo soy Dr. Luis Arriaza, sigan el sistema, reciban el éxito, vean su vida cambiar, vean que ustedes empiecen a realizar todos sus sueños, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias. 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 Gracias.